Ay, no puede ser. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sé que no estoy en el reto, sé que no estaba programado hacer este video hoy. Sin embargo, tenía como esa necesidad porque he notado que se vuelve un hábito, esto se vuelve un hábito y precisamente de eso se trata nuestra vida, se trata de al principio hay un esfuerzo, al principio hay un dolor, al principio hay algo que no me gusta hacer y que me tengo que obligar porque mi cuerpo no está acostumbrado a ciertas cosas, pero honestamente amo este número y sé, estoy consciente de que a veces quisiera ponerme a trabajar, pero luego me acuerdo en un momento y se me pasa. No quisiera trabajar, o sea, hay tres cosas en la vida, comer y no engordar, enamorarme y no sufrir y tener dinero y no trabajar. Esas son las tres cosas que más deseo en mi vida, pero que es un programa y que quiero empezarlo a trabajar. Hoy son las 11 y 11, no estoy haciendo el reto, hoy no hay ningún tema en especial, hoy no hay nada que yo te pueda decir, hoy vamos a trabajar, no, hoy voy a trabajar el comer sin engordar, hoy voy a trabajar el tener dinero sin trabajar, hoy voy a trabajar el poder amar sin sufrir, hoy quiero simplemente tener la libertad y una de las cosas que escribí ahora era, tengo 50 y tantos de años y para mí es mi mejor época porque es la época donde yo puedo expresarme como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me parece y es donde en este momento simplemente soy como soy y pienso que la única aprobación que tengo que tener es de mi parte. Bueno o malo que lo encontré a los 50, bueno, gracias a Dios que no me morí sin darme cuenta de que yo podía expresarme, que podía decir y que podía sentir, que podía hacer lo que yo quisiera hacer. Realmente vale la pena, vale la pena trabajar en ti, vale la pena invertir en ti, vale la pena empezar a mirarnos, empezar a observarnos, empezar a hacer retos y hoy precisamente, bravo, estoy feliz, miren, 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 miren lo que tengo por aquí guardado. Veo, tengo dinero sin trabajar, pregúntame cómo se hace, cómo sin engordar, y amo sin sufrir. Maribel le dice, ¿cómo hace? Pues todavía no lo he encontrado porque tengo ciento, tengo 20 libras de más, o sea que ese es un trabajo que voy a hacer, pero hoy estoy de vacaciones y voy a quedar en modo de vacaciones por 15 días, o sea que en estos 15 días voy a estar en modo vacaciones y mira, parezco una niña chiquita. Ya tengo los tiquetes para hacer un viaje a la ciudad de Nueva York. Igual los podía tener en el celular, el voucher, pero no sé por qué, pero a mí me hace falta tocar, tener el papel, imprimir. Todavía no tengo la tecnología de mi hijo, porque la tecnología de mi hijo, es el celular, y él lo que hace es que vía foto del celular, él llega y toma la foto, y aparece la, él va y muestra, él va y muestra el voucher así, ¿sí? Este es el voucher. Hay una diferencia entre la generación, mi generación, es una generación, nosotros somos los mamás, somos los papás de esta juventud, mi hijo tiene 20 años, yo puedo ser la mamá hasta de una persona de de 35 años, 50 menos 15, ¿cuánto es 50 menos 15? Ay, me perdí, 50 menos 15, son de 5 a 10, 5, de 1 a 4, 3. Yo puedo ser la mamá de todos los que hay 35 años para abajo, de los que tengan 35 años para arriba, puedo ser la amiga o las mamás que tenemos, soy de las mamás de los de 35 años. La gente de 35 años para abajo utiliza el celular por escáner y pasa y le escanean el celular. Los que tenemos ya 50 años nos gusta imprimir y nos gusta tener el papel, no sé si hay jóvenes que les gusta hacer eso. El punto es el siguiente, el punto es que amo celebrar, amo mi ideal, sería comer sin engordar. Mi ideal, les voy a hablar de mis, ¿les quiere que les hablen de mis ideales? Mis ideales. ¿Cuáles son los ideales de María Alimenta? Mis ideales son, mis ideales son, comer sin engordar, me encanta, I love you, comer, de verdad, me gusta mucho comer. Amar, me encanta amar a las personas, me encanta expresar mi cariño, me encanta expresar el afecto, pero que no sufra, y me encanta ganar dinero, porque sin dinero, sin dinero, no voy al crucero. Este crucero valió 300 dólares, 300 dólares valió el crucero. Entonces, sin esos 300 dólares, María Alimenta no puede viajar. María Alimenta, si no tiene esos 300 dólares, si no tiene esos dólares, 100, 100, 300, 450 dólares, si yo no tengo el dinero, yo uno, dos, tres, cuatro, si yo no tengo el dinero, yo no puedo viajar, yo no me puedo ir a cenar, yo no me puedo ir a hacer una cena por el Skyline, por Manhattan, con mi esposo. Entonces, sin ese esposo, yo no podría decir, estoy feliz porque me siento acompañada, sin la familia, sin los amigos, sin los hijos. Entonces, el dinero, de verdad, que sí, es para mí como el aire que respiro. Amo el dinero, porque sin dinero, yo no me puedo ir para el Skyline. Y no, lo que quiero es que te des cuenta de que ganar dinero, y poder disfrutarlo, y comprarme una cena, y decir, ¿sabes qué? Me la merezco, me merezco, darme unas vacaciones. ¿Cuántas vacaciones? ¿Cuánto hace que no te das unas vacaciones? ¿Cuánto hace que no te comes algo sin pensar que vas a engordar? ¿Cuánto hace que no te das como un descanso? ¿Cuánto hace que no te das un break en tu vida? ¿Cuánto hace? Porque siempre estamos en el acoce, en el estrés, en el desespero, y hoy, se supone que yo no iba a hacer el evento a las 11 y 11, pero esto ya es un hábito. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero aprender a crear hábitos donde pueda comer sin engordar, donde pueda amar sin sufrir, y donde pueda ganar dinero sin trabajar. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque es una magia y es un proceso. ¿Es simple? Sí, es simple, pero no es fácil. Una cosa es que sea simple y otra cosa es que sea fácil. Son dos cosas diferentes. ¿Simple? Sí, puede ser. Yo puedo comer sin engordar. Pero es una película que voy a empezar a trabajar. En mi próximo libro, que estoy escribiendo, Las puertas del cielo están abiertas para ti, porque hay emociones que me bloquean, y yo necesito expresarlas a la realidad material, para que tengan que salir y fluir. Y la enfermedad, la obesidad, la hemorroides, el estreñimiento, y todo lo demás tiene que ver con el primer chakra, que es el chakra raíz, que es el que estamos trabajando. Pero hoy no estoy en ese proceso. Hoy lo único que quiero es decirte, quiero ganar dinero sin trabajar. Quiero, y estoy trabajando, porque hay gente que diría, bueno, Marina, le dice esos videos que hace todos los días, y cuando usted hace coaching o entrenar a una persona a una hora, usted está trabajando. Claro, yo sí estoy trabajando. Yo trabajo, hago coaching, hago entrenamientos, hago conferencias, escribo libros. Esto es un trabajo, escribir un libro es un trabajo. Pero cuando tú empiezas a amar, a ponerle corazón a lo que haces, dejas de sufrir. Cuando empiezas a dejarte querer, cuando empiezas a amarte, cuando empiezas a prestarte atención, cuando empiezas a prestarte la atención, cuando empiezas a amarte, cuando empiezas a reconquistarte, entonces dejas de sufrir, porque no le estás pidiendo amor a nadie, sino que el amor que me estás dando vos. Y como no hay esa necesidad de afecto, y esa ansiedad, y ese desespero, entonces puedo comer, pero manzana, no un chicharrón. Pero bueno, este es todo un proceso. Bueno, yo sé que aquí no hay mucho, mucho público, no sé si hay público, no veo, porque estoy haciendo esta, voy a poner aquí, hola, 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 ¿dónde es esto? O sea, que yo estoy hablando aquí sola, puede ser. Oh my God. ¿Cómo se pone esto? Hola. Mira, esto no me da. No se ve eso. Bueno, es que estoy usando el Facebook Live de mi computadora. Resumo, las personas que quieran ir conmigo mañana al crucero, háganmelo saber por inbox, tiene un costo de 300 dólares, el ticket, el ticket, tiene un costo de 300 dólares, es una cena, les voy a decir que incluye, denme en un segundo, que les voy a mostrar el escaldar, porque aquí en Facebook no se puede, no se puede, ay, Diosito, señor, ayúdame, por favor, por favor, por favor, por favor, señor, ayúdame. ok, eh, les voy a mostrar las, las fotos, para, eh, que miren, ok, esta es una de ellas, esta es una foto, eh, para, vamos en un, o sea, la idea es, nos vamos en este crucero, en un crucero, es de la marca de la compañía Spirit, nos vamos en un crucero, este crucero, tiene, un recorrido, de tres horas, va incluida, la cena, va a entretenimiento, va a baile, tiene DJ, y los 300 dólares, está todo incluido, absolutamente todo incluido, está incluido, eh, es una experiencia, con una cena, con música, con terraza en el exterior, podemos ver, eh, en la, en la estatua de la libertad, eh, por aquí, mira, más o menos, esta es la idea, este es como el, el sitio, eh, donde vamos a hacer la cena, y la cena va a tener, eh, vamos a, yo contraté una cena, en la ventana, porque quiero ver, todo lo que es, la ciudad de Manhattan, en la noche, eh, entonces, me voy a dar la libertad, mañana voy a comer, lo que me den de cena, o sea, la cena es, ver, le voy a decir, que la cena, la cena, la cena, la cena, ok, la cena, ese, viene, viene, viene con, con cena, con postre, o sea, voy a comer, te voy a programar mañana, puedo comer sin engordar, y después, y me digo, la pesa subió a 150 vibras, pero, me voy a dar unas vacaciones, lo que quiero es invitarte, a que sientas, que te mereces, sentarte, en una mesa, y poder comer, porque es que nosotros tenemos estómago, tenemos, eh, la parte reproductora, tenemos, tenemos las piernas, tenemos esta parte del cuerpo, es, yo como, corazón, corazón, como es que dice, barriga llena, corazón contento, barriga llena, corazón contento, eh, cómo vamos a estar, un, contentos, si nuestro, nuestro estómago, está vacío, entonces, hay que darle comida al estómago, hay que darle diversión al, a esta parte, somos diversión, no hay nada mejor que comer, dormir, tener sexo, eh, bailar, disfrutar, escuchar música, estamos en la tierra, entonces, la vida no puede ser tan, 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 tan espiritual, porque, yo ya no como carne, porque la carne me hace daño, yo ya no como nada, porque todo me hace daño, y ese susto, y ese miedo de engordar, es lo que hace que más ansiedad me dé, y lo estoy hablando desde mi experiencia, entonces, estoy, estoy escribiendo sobre lo que es el sobrepeso, estoy escribiendo sobre lo que es la obesidad, estoy escribiendo sobre lo que es el estreñimiento, y todas las emociones que me bloquean, pero también estoy aprendiendo, a vivir en este planeta tierra, y sabes qué, me lo voy a gozar, y sabes qué, me lo voy a disfrutar, y sabes qué, te quiero invitar, para que también, tú te lo merezcas, para que también puedas, comer sin engordar, para que tú puedas, amar sin sufrir, y para que puedas, ganar dinero, sin trabajar duro, esta semana me fui a caminar, y un señor que me encontré por ahí, me decía, no, yo ya tengo 70 años, y yo, ay, qué bien, tiene 70 años, qué bueno, y cuéntenme qué aprendió de la vida en estos 70 años, déme una lección de vida, y me dijo, no, que viví en el hijo de puta infierno, era paisa, colombiano, de Medellín, y vivió aquí en Estados Unidos, les voy a hablar como el señor me habló, sé que hay personas que les molesta, que diga uno palabras, pero, es la forma como se habla, entonces me dicen, no, vivir en el hijo de puta infierno, trabajé hijo de puta 50 años, en una herrería, donde hacen, donde transforman el hierro, no me acuerdo cómo se llama, el caso es que trabajaba con mucho calor, y donde hacía transformaciones de hierro, trabajó en una fábrica, y me dijo, y nunca, nunca me gustó mi trabajo, jamás estuve contento con el trabajo, y yo entonces, ¿por qué trabajaba? y me hizo, porque pues era lo que había, tenía que mantener a mi familia, ok, y ahora que tiene 60 años, ¿qué quisieras? ¿cuál es como ese aprendizaje de la vida? y me dijo, ¿sabe qué? me gustaría dedicarme a viajar, y me gustaría dedicarme a comer, y me gustaría dedicarme a descansar, y me gustaría dedicarme a leer, aprender, porque lo único que yo me voy a llevar, cuando me muera, va a ser el conocimiento, y lo que disfruté, y lo dijo una persona, de 70 años, que está jubilada, entonces nosotros nos la pasamos, con el estrés, de que hay que acumular dinero, que hay que cuidarse, que no puedo comer, que esto tampoco, que esto tampoco, que me voy a engordar, que yo no puedo darle en mi corazón a aquel, porque aquel me va a hacer sufrir, que entonces tengo que trabajar duro, para poder conseguir dinero, para yo no sé qué, no sé qué, y la vida, se nos va en un momentico, entonces, lo que quiero es, invitarte, vuelvo y te digo, invitarte, esto es, un crucero, es una cena, es admirar, el skyline, de Nueva York, está, que está iluminado, mientras que voy manejando, no, bueno, yo no voy a manejar, es en el yate, me imagino, y aquí estoy aplicando, algo que se llama, visualización cuántica, la visualización cuántica, consiste en, ¿qué le paso a este cosa? Ok, la visualización cuántica, consiste en, visualizarme, en este sitio, vale 300 dólares, inmediatamente, tu mente, te apuesto que te está diciendo, ay, qué rico, pero no tengo dinero, ay, qué rico, pero no, eso es ella que puede, ay, qué rico, pero no, es que yo tengo que trabajar muy duro, claro, si seguís con esa programación, no vas a poder, entonces, te quiero invitar, a que empieces a cambiar, tu manera de pensar, tu manera de sentir, y que puedas, de verdad, poder disfrutar, poder celebrar, porque sabes que, yo, me lo merezco, yo me merezco, hacer viajes, yo me merezco, irme, por esta belleza de ciudad, y me merezco, darme un paseo, porque yo estoy en esta tierra, y esto, merezco comer, merezco divertirme, merezco caminar, merezco disfrutar, de este paraíso, porque a veces, queremos ser tan espirituales, tan espirituales, y a la final, somos más, más, ni sé, o sea, es un, un encontro, miren el yate, que nos vamos a ir, este es el yate, ay, mañana me voy, parezco, me siento como una niña pequeñita, cuando le dan un regalo, ese es el premio, a la visualización cuántica, eso lo enseño, en este libro, que se llama, todo es posible, inventa tu futuro, ser millonario, saludable y feliz, es una cosa, de verdad, hay que hacer un trabajo interior, te recomiendo que te leas este libro, si se puede, todo es posible, inventa tu futuro, es un proceso, hoy tengo 20 libras de más, ¿por qué? porque me desenfoqué, y me enfoqué en el libro, me enfoqué en otras cosas, y subí de peso, pero, en este momento, no voy a hablar de eso, voy a disfrutar mi peso, de 150 libras, ¿qué importa? no pasa nada, no pasa nada, no me voy a ir, hoy para el crucero, imagínate yo, en el crucero hoy, que me valió 300 dólares, y voy a llegar allá, y voy a empezar a decir, ay no, tráigame un batido, que hoy estoy a dieta, no puedo comer, tráigame mejor, una manzana, y un menú especial, porque no puedo comer, ay, a mí me parecería muy aburrida, esa vida, qué vida, tan aburrida, de verdad, de verdad que, es, es complicado, entonces, yo creo que hay tiempo, también, para todo, hay tiempo para, para comer, hay tiempo para, para leer, hay tiempo, para absolutamente todo, y, en el centro del equilibrio, está la paz, entonces, voy a, disfrutar, esa cena, mira, imagínate, uno sentado acá, me gasto 300 dólares, y no es un gasto, es una inversión, porque me lo merezco, ok, y me siento allá, preocupada, porque tengo sobrepeso, y no voy a poder comer, ni voy a poder disfrutar, porque tengo que tener, el peso ideal, o sea, es una contradicción, ser millonario, saludable y feliz, no es fácil, ¿por qué? porque es, comer sin engordar, porque es, amar sin sufrir, y porque es, trabajar sin ganar dinero, muéstrame eso, púnteme eso, y pues, viviríamos, de verdad, en el paraíso, entonces, hola, bueno, por aquí ya me están, me, ah, no te preocupes, que me estás hablando sola, ay, gracias, Vivi, yo pensé que estaba sola, es que no, no encuentro los comentarios, y yo no sé si, si se ve lo que, no sé si, si, es que no puedo ver, no sé, no sé, no sé, la verdad, no sé qué pasa con los comentarios, estoy haciendo, estoy utilizando, el Face, de, de la computadora, entonces, no sé, bueno, hoy solamente quería decirles, que cuando, creas en tu vida, hábitos, tu cuerpo, y tu mente, se unifican, y hoy, lo he comprobado, a las 11 y 11, estaba pensando, y ahora, ¿qué voy a hacer? Porque yo estoy, abaciendo el reto, estoy de vacaciones, pero dije, no importa, así esté de vacaciones, porque me voy a dar 15 días de vacaciones, no importa, voy a decirte, que, te quiero invitar, si deseas, háblame por mensaje de texto, vale 300 dólares, mes, tres horas, es una cena, en la ventana, para que podamos, en la ventana del crucero, debajo de este video, te voy a colocar los datos, la cena viene, va a ser por, por el río Hudson, entonces, nos vamos a ir por el río Hudson, es un recorrido de tres horas, va incluida música, va incluido, es en este, en este barco, en este crucero, vamos en un crucero, porque me lo merezco, porque puedo, porque puedo comer, porque puedo bailar, porque puedo escuchar música, porque lo merezco, porque yo, quiero vivir experiencias, yo puedo disfrutar, yo puedo comer, yo puedo disfrutar, yo me lo merezco, y lo voy a hacer, sin culpa, sin remordimientos, y voy a celebrar, porque yo, me lo merezco, y tú también, te lo mereces, lo que pasa, es que estás programado, para decir, que no puedes, yo quisiera, honestamente, la próxima, el próximo reto, voy a regalar, un bol, una, una, una cena, en un crucero, porque, mucha gente no va, no porque no tenga dinero, usted sí tiene dinero, porque usted sí tiene, cuando le conviene, cuando dice, sí, sí, lo voy a hacer, ahí sí tiene dinero, pero otras veces dices, no tengo dinero, pero no tienes dinero, porque no te quieres dar el permiso, porque no te quieres permitir disfrutar, porque no te quieres permitir vivir, porque siempre manejas una culpa, entonces, la técnica, es visualización cuántica, mira qué rico, en este preciso momento, estoy trabajando, esa técnica, te la estoy enseñando, cómo yo logro las cosas, esto es una recompensa, que yo me estoy dando, y yo me la merezco, y mi esposo se la merece, y, lo voy a hacer, mañana, les paso los datos, aquí debajo del video, es que no, la verdad, no tengo idea, por dónde es que se escribe, qué sé, qué es esto, no, qué le pasa, bueno, no me voy a enredar, porque el punto es el siguiente, el punto es, que voy a empezar, un reto el primero de septiembre, el primero de septiembre, voy a empezar un reto, para, recuperar, mi peso, de 132 libras, hoy tengo 150, yo, acepto, y reconozco, que yo, tengo un problema, de hábitos, en la comida, yo no tengo un problema, de hábitos, para escribir, no lo tengo, porque, porque ya lo hice, parte de mi vida, yo ya soy escritora, nadie me lo va a quitar, esto ya es, mi vida, tengo el hábito, de hacer libros, esto es un hábito, yo ya lo sé hacer, yo ya lo sé escribir, yo ya los sé, sé cómo se hace, tengo el sistema, entonces, los libros los vendo, y como los libros los vendo, entonces, me llega el dinero, ¿sí? Entonces, yo trabajo, vendiendo libros, yo trabajo, vendiendo conferencias, yo trabajo, vendo mis coaching, la hora mía, vale 100 dólares, no son muchas horas, porque solamente trabajo, tres personas en mi día, vale, vale 100 dólares, mi hora, yo la vendo, para poder prestar un servicio, yo vendo libros, vale 40 dólares, entonces, eso es mi trabajo, y mi trabajo me genera, el dinero, te recomiendo que tengas una billetera roja, y que el dinero lo pongas, en este orden, la billetera que sea roja, y el dinero que sea, así, todos los billetes, deben de estar, hacia, hacia arriba, ay, es que lo volteé, todos los billetes, deben de estar, hacia arriba, en orden, de, 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 a ver, así, mira, todos los billetes, deben de estar, sin arrugas, hay gente que tiene el dinero arrugado, todo el dinero, el dinero debe estar, sin arrugas, debe de estar, derechito, debe de estar, toda la cabeza, hacia arriba, todas las cabezas, hacia arriba, en orden, primero, los de peso, después el de 5, después el de 20, si tienes de 20, después el de, el de 100, listo, debe de estar, guardado, por favor, me da el favor, y se va a ir, se compre una billetera, roja, para que nos vamos, para, para el, para el crucero, la próxima vez, si usted no tiene plata, para ir al crucero, es tan grave, de verdad, esta es grave, ay, ve, tengo una money, orden aquí, tengo que ir al banco, ahorita, ay, yo tengo que ir al banco, oh my God, tengo que ir al banco, listo, miren, me pagan con money, orden, me pagan con cheque, como, como sea, recibo la plata, me la pagan, me la pagan por Paypal, listo, entonces, el dinero, lo vas a guardar, la billetera, debe tener, el sello, por delante, con la plata, con la, con la cabeza, hacia adelante, debes de mantenerlo, en la billetera, roja, y entonces, todos vamos a tener billetera, la situación es, que viviste, para comer diario, no comer para vivir, exactamente, Milena, el problema es ese, mira, si yo como, pero como saludable, no pasa nada, pero si yo como, chicharrón, va a pasar algo, pero yo no tengo esos hábitos todavía, eso lo voy a empezar a trabajar, en el próximo reto, que voy a bajar 20 libras, y esta es la prueba, las pruebas me remito, hoy tengo una paja, porque tengo la barriga alborotada, pero, lo más rico de tener, estos 50 años, es que no, me permito, ser, expresar, lo que yo siento, lo que, lo que yo siento, lo que yo pienso, y actúo en consecuencia, y, me perdí, en la parte de, del peso, sin embargo, voy camino todos los días, una hora, voy camino dos millas, pero, en la comida, tengo un desorden alimenticio, y tengo un desorden, emocional, con respecto a la obesidad, la hemorroides, y el estreñimiento, eso lo padezco yo, tengo aquí, que baje de peso, tengo productos, que bajen de peso, mucha gente dice, el problema es de los, de los, rebote, ¿sabe que me rebotó la cabeza? pero eso se los voy a hablar después, hoy no es el tema, listo, Milena, te invito, para que nos vamos, para el, para el crucero, mañana, nos encontramos, debajo del video, les voy a colocar, los datos, vale 300 dólares, va incluido la cena, va incluido el baile, va incluido, la cena es, en la terraza, con vista, en el exterior, porque tú te lo mereces, me, esa es, la invitación, mañana ya, estaré, en, el crucero, el dinero, fluye, en mi vida, el dinero es, abundancia, pero, hay que hacer, un proceso, un cambio, en nuestro chip, mental, porque yo me lo merezco, por eso, voy a ir, a, ese crucero, listo, cierro, tema, voy a empezar, a ver que me escribieron, que no sé que me escribieron, voy a bajar esto acá, ahí, ok, voy a empezar a leer, Gina, Briggi Cardona Zapata, te invito a que vengas a los Estados Unidos, y entonces ahí mismo van a pensar, a todos se van a dar cuenta que van a pensar, no tengo dinero, mi tía porque es de buenas, esa porque le va muy bien, y en qué trabaja María Imelda, y cómo María Imelda gana dinero, y qué es lo que usted hace, cómo así que se va a ir para el crucero, y yo que trabajo más que usted, y que usted se mantiene caminando, y mantiene haciendo videos gratis, y no me pagan, y cómo usted se va para el video, pregunte, pregunte, cómo hago, trabajo en mí, pregunte, cómo hago, trabajo en mí, listo, Carlos Espinosa, Alejandro, hola, cómo estás, Dora Castañeda, hola, mi Dora Bella, te invito al crucero, te invito a ese crucero maravilloso, vamos, hey, vamos, vamos, mira, vamos, qué rico, Rodame Ramírez, te invito al crucero, Jorge Hernán Zapata Jaramillo, de Antioquia, Viviana, hola, cómo estás Vivi, hola, 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 no te preocupes, que no estás hablando sola, uy, ustedes no saben el resumen que les voy a hacer, sobre obesidad, gordura, sobrepeso, grasa, pero eso no, ahorita no, voy a, voy a estar tranquila en modo vacaciones, tranquila, empiezo el primero de septiembre, les voy a hacer un recuento de mi historia a nivel de, de peso, ay, hablando de eso, tengo también tiroides, bueno, en fin, yo les voy a hablar después de eso, Milena, hola, Milena, cómo estás, Milena, Milena, vamos al crucero mañana, te invito, Marta, Marta Moreno en esto viene de España, y nos vamos al crucero, Marta, qué rico, Milena dice, la situación, no, la situación no es el crucero, no entendí, Milena, Sara dice, hola María, cómo estás, no había vuelto a poder estar en las transmisiones en vivo, pero he visto los videos por la noche, una súper motivación para programar las actividades del otro día, ay, qué rico, Sara, me encanta, me encanta que de igual manera estás en eso, mira que yo estoy de vacaciones y hoy no fui capaz, y ya hice un hábito en mi vida, y ese mismo hábito es lo que quiero hacer de la comida, aquí me estoy tomando un té, la situación es que viviste para comer diario y no para vivir, sí, Milena, tienes razón, me vas a ayudar mucho, Milena, porque tú eres una, una coach de salud, yo soy coach de programadora, programadora, digámoslo, cerebral, manejo las emociones, sé que la obesidad es falta de cariño, falta de afecto, sé que la obesidad es falta de amor, sé que la obesidad es abandono, sé que la obesidad es porque me abandoné, lo entiendo, pero lo voy a combinar porque me voy a reconquistar, porque me voy a recuperar con ese peso, y voy a reprogramar mi forma de hablar con respecto a la obesidad, pero eso lo vamos a ver en el próximo evento, hoy solamente estaba hablando que me voy a ir a comer al crucero, lo que pasa es que vivo modo de vacaciones, cuando te vas al crucero es para disfrutar la vista, la música, disfrutar la cena en equilibrio, como tú mismo dices, pero hay el mes pasado también estuviste de crucero, es que ese es el problema, Milena, que mi vida últimamente la he logrado vivir como de vacaciones, me la paso de vacaciones en vacaciones, y me la paso, eso es lo que yo les quiero enseñar, yo les quiero enseñar eso, pero, bajo de peso, pero reboto, porque no he hecho un programa, no he instalado un programa, dentro de mi cerebro, para la cuestión del peso, y eso es lo que quiero trabajar, y voy a escribir sobre sobrepeso, sobre gordura, y voy a escribir sobre eso, entonces Milena, pienso que me ayudarías mucho, porque voy a empezar a escribir, voy a hacer un libro, que hable de eso, voy a hacer un libro, de que hable de, que pasa con esas emociones, y que pasa con eso, y hacer de mi vida, unas eternas vacaciones, con respecto al peso, si Milena, me vas a ayudar mucho, yo sé que si tengo que ir a tu club, inclusive tengo que ir al club tuyo, porque, necesito pesarme, y hacer muchas cosas, organizada, organizada, con los billetes, por favor, Lupita, si tienes los billetes, que me hace el favor, y va a este tija, en su billetera, saque la billetera, mire cómo tiene el dinero, abra la billetera, miren mi billetera, es organizada, la puedo mostrar, miren mi billetera, es organizada, no tengo basura, no tengo sino, el Salmo 91, tengo el Salmo 91, la cosa de la salud, la licencia para manejar, la tarjeta de Costco, la tarjeta del banco, y el dinero, pare de contar, no entiendo por qué, tengo que tener más cosas, en la billetera, lo mismo que la cartera, la cartera, debe mantenerse, casi vacía, o sea, no tengan muchas cosas, solamente, tengo estos recibos, que son los recibos, cuando recibo dinero, de que me pagan, los coaching, en efectivo, aquí tengo el sobre, donde recibo el dinero, cuando me pagan, los coaching, para contar, o sea, no hay que manejar, muchas cosas, listo, voy a cancelar aquí, ah, por aquí, me escribieron más, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, ok, dice Marta, hoy en mi paseo, me encontré un billete, de 100 dólares, todo derechito, jaja, no es eso, qué significado, puede tener, el hecho de encontrarte, ese dinero, nada más, el encontrarte, ese dinero, te está enviando, una señal, de que, estás, en búsqueda, de algo, estás en búsqueda, de algo, y ya te lo encontraste, o sea, es como una señal, cuando uno se encuentra, algo, es porque, es una señal, de que realmente, vas por ese buen camino, eso es lo que yo, interpreto, dice Sara, Peláez dice, vivo en Medellín, hace dos años, me di el permiso, de viajar, y estuve en Estados Unidos, estuve en el barco, en el Houston, en invierno, en la noche, es algo espectacular, viajé mucho, estuve seis meses, cuando regresé, llegué súper endeudada, pero valió la pena, qué súper experiencia, que me permití vivir, exactamente, Sara, es que es una experiencia, que me permito vivir, no importa, si me endeudo para eso, pero lo estoy viviendo, qué importa, después lo pago, después busco la manera, de, busco la manera, de, de trabajar, entonces, estoy ocupada, en este momento, estoy en un entrenamiento, entonces, realmente, es un permiso, que, que te puedes, dar, yo, María Inés, la cardona, me permito ir a hacer, ese viaje, mucha gente, dice, no puedo, porque no tengo dinero, esa no es una excusa, usted, usted simplemente, no se lo merece, porque usted cree, que no se lo merece, y, está bien, llegará el momento, en que te lo vas a merecer, llegará el momento, en que vas a cambiar, y, quiero que sepan, que, lo del crucero, es, una técnica, que yo tengo, dentro de mi entrenamiento, como un sistema, de recompensas, para que mi cerebro, me preste neuronas, todo el tiempo, y de regalo, me doy las vacaciones, aunque vivo, en modo de vacaciones, pero, más o menos, la idea es esa, ya tú sabes, yo estoy lista, eh, Milena, eso, mi Milena, eso aprendí de María, Milena, me gustaría, eh, claro que eso lo vamos a hablar, pero me gustaría, que, eh, las personas, voy a hacer un, un, el evento de, de los 45 días, con María Imelda, voy a dar una, un, voy a regalar un viaje, para la persona, que cumpla, a su cabalidad, el reto, de bajar de peso, porque lo es, y lo que voy a trabajar, porque voy a escribir, y voy a escribir mi libro, sobre sobrepeso, eh, el libro, eh, ya lo estoy diseñando, eh, es un libro, va a ser el libro gordo, de Tetete, porque va, tengo mucha información, y estoy, eh, involucrando, las emociones, y estoy involucrando, las creencias, y llegué, aquel sobrepeso, era abandono emocional, abandono de mi niña interior, y por eso es que, tendemos a engordarnos, como a hincharnos, y uno dice, pues no entiendo, porque me hincho, si no como mucho, o yo no entiendo, qué me pasa, y es una ansiedad, y eso lo voy a trabajar, pero va a ser en el próximo reto, ni, normalicia, felicitaciones, Norma, viste, vi que bajaste cuatro libras, me encanta, te felicito, la próxima, en el, ¿cuándo es? el septiembre primero, empiezo el reto, para que seas parte de él, para que podamos realmente, hacer un reto, donde yo aporto, la parte mentalidad, la parte de disciplina, la parte de voluntad, Milena puede aportar, la parte de salud, porque Milena es una coach de salud, vamos a, yo pienso que como mujeres, como hombres, no importa, aquí hay hombres, lo que pasa es que los hombres no hablan, Jesús Rafael López, los hombres están calladitos, no sé si es que las mujeres, estamos aquí como con más, algo, pero bueno, esto va a ir más adelante, listo, bueno, he terminado por hoy, quedan cordialmente invitados, al crucero, Alejandro Jiménez Méndez, quedas invitado al crucero, todos quedan cordialmente invitados, al crucero, tiene un costo de 300 dólares, son tres horas, en el crucero vamos a comer, vamos a bailar, no vamos a divertir, porque no lo merecemos, porque yo me lo merezco, porque es una recompensa que me di, porque terminé el reto de los 45 días, y ando en modo de vacaciones, ando en modo de comer sin engordar, amar sin sufrir, y ganar dinero sin trabajar, ¡guau!, ¿quién me lo creó?, bueno, los dejo, ese es el modo, vamos a trabajar en eso, dice por aquí Milena, cuando te vas al crucero, es para disfrutar la vista, la música, disfrutar la cena en equilibrio, como tú mismo dices, pero, ayer, el mes pasado, también estuviste en el crucero, ¡yeee! ese es el problema, Miguel, que vivo de vacaciones, mi mente, salió a vacaciones, en cuestiones de comida, ok, bueno, los dejo, esto era simplemente que quería recordarles el evento, ah, mira, por aquí me salió, por aquí me salió, ¿cómo comentar?, no, no, no lo había visto, ya me salió, ¡ay, qué chévere!, ahí, entonces, cada vez que termine el reto, me doy una cena, ahí les paso los datos del reto, quedan cordialmente invitados, el que quiera asistir al reto, hágamelo saber por mensaje de texto, estoy de verdad muy contenta, porque me voy a encontrar con varias personas, porque no lo merecemos, y porque realmente lo podemos hacer, Milena, Norma, Sara, Lupita, 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 en fin, todos están cordialmente invitados, bueno, los dejo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!